Si durante tu evento quieres compartir en vivo las imágenes y vídeos que vas tomando con nuestra app en un proyector o televisión, sigue los siguientes pasos. En el panel de control de tu evento, en la pestaña Compartir e Imprimir, activa la opción Galería del evento. Todas las imágenes y vídeos se guardarán en la galería del evento y por tanto se verán en las televisiones y proyectores que tengas instalados, pero siempre y cuando presiones el icono Televisión después de cada foto o vídeo grabado con nuestra app. Es una forma legal de solicitar un permiso verbal a los asistentes al evento. ¿Autoriza que esta imagen o vídeo se suba a la galería del evento y por tanto se vean las pantallas del evento? En caso afirmativo, haces clic en el icono TV. Pulsa en este botón verde para entrar en la galería del evento. Al principio, la pantalla se verá en negro, al no haber ninguna imagen o vídeo cargado. A medida que vaya viendo imágenes o vídeos, se irán cargando automáticamente, pasando de uno en uno. Conecta el ordenador a una televisión o proyector. Si no vas a usar este mismo ordenador para mostrar las imágenes y vídeos, simplemente copia la URL y pégala en el navegador del otro ordenador conectado a la televisión o proyector o en el navegador de una Smart TV. La URL muestra un código QR. Si quieres ocultarlo, simplemente borra la barra baja que aparece después del proyector. El final de la URL muestra el número de segundos que aparecerá cada vídeo o foto. Si quieres cambiar la duración, simplemente cambia este número. 20.000 son 20 segundos, 15.000 son 15 segundos, etc. Con el botón Galería de fotos, borra una foto, tienes acceso a la galería con opciones de borrado. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón durante dos segundos en el vídeo que quieres borrar para borrarlo. Con el botón Descargar fotos, puedes descargar todas las imágenes del evento. Espera a que el evento haya terminado para que puedas descargarte todas de golpe. Y ya estás listo para mostrar en vivo durante el evento todo lo que está pasando en nuestras plataformas.